La ausencia de Laura Sánchez en Juegos Centroamericanos obedece a la recuperación de una lesión arrastrada desde el 2013. La medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres habló en detalle de la misma. Sí, mira, desgraciadamente se atravesó una lesión que ya venía cargando desde que inicié esta temporada o este año. Entonces ahorita se le dio prioridad a buscar estar bien del hombro, que recuperarme bien para el próximo año empezar físicamente sana y buscar ir mejorando conforme va pasando el año. Definitivamente buscar competir ahorita y luego noviembre, pues eso no me iba a dar el tiempo para buscar recuperarme y empezar bien el siguiente año. Se tomó la decisión, se platicó y creo que es la decisión adecuada. Otra ausencia importante en Veracruz 2014 será la de la también medallista olímpica Alejandro Orozco, quien sumó plata en clavados sincronizados al lado de Paola Espinosa. La tapatía minimizó su no clasificación en el evento selectivo, afirmando que el 2015 también será un año de suma importancia en el plano internacional. Sí, es un año, la verdad ya es un año importante porque ya empiezan las clasificaciones a Juegos Olímpicos en el Mundial, entonces ya pues es buscar eso, ya buscar la constancia, pues buscar hacer bien tus clavados ya, ya tenerlos listos para el año que, bueno, o sea, de ese año, el año que sigue que ya son Juegos Olímpicos, pues buscar la clasificación también. La pupila de Iván Bautista perdió el boleto a centroamericanos en el evento selectivo al culminar en tercer lugar detrás de Alejandra Estrella y Gabriel Agúndez. Para más deportes, Erick Salgado Pérez.